No soy tu amiga y mucho menos quiero ser lo que se sepa bien Qué aburrimiento que vengas con ese cuento una y otra vez Que tú crees que me olvidé de lo que hiciste Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, contigo ni a la esquina No somos parecidas, no, no, no Ladrona, yo no te he robado nada, no te soporto No eres más que una amargada Porque estás muerta, me faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca amigas Ladrona, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una amargada Porque estás muerta, me faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca amigas Soy tu amiga y mucho menos quiero ser lo que se sepa bien Ay, ya me remiento que vengas con este cuento una y otra vez Que tú crees que me olvide de lo que hiciste Este arroyo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida Contigo ni a la esquina No somos parecidas No, 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 na Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una mergana Poquita muerta Te faltan vitaminas Te nota No somos ni seremos nunca vida Ladrona Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una mergana Poquita muerta Te faltan vitaminas Te nota No somos ni seremos nunca vida Ladrona Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una mergana Poquita muerta Te faltan vitaminas Te nota No somos ni seremos nunca vida Ladrona Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una mergana Poquita muerta Te faltan vitaminas Te nota Te nota No somos ni seremos nunca vida Te nota No somos ni seremos nunca vida Shhh